Bueno, polémico. Recién me lo contaban con Naza en el corte. En el corte y estaban espantadas. No podíamos creer que esto había pasado. Bueno, un ciclista paralímpico sin manos recibió como premio, tras haber ganado una carrera de ciclismo en el Mundial de Glasgow, un reloj, así como lo están escuchando. Este es el momento en el que le dan el reloj, además de otros premios. Se llama Ricardo Ten. Tiene una historia espectacular que se la recomiendo. Tiene una historia de superación extraordinaria. Ya ha sido campeón de natación y consiguió cuatro medallas de oro en esta competencia, en este Mundial de Glasgow. Un genio absoluto. Y claro, el premio que le dieron, un premio, un reloj de las mejores marcas, recibió repudio en redes porque decían, pero ¿cómo le van a dar un reloj? Fíjate, él se lo tomó con mucho humor. Él se divirtió. Ya lo que dijo. Parece una cargada, pero no lo es. Ricardo, what time is it? The World Champion Time. Te enseña este hombre, en todo sentido. Es un aprendizaje impresionante. Es una lección de vida, sin duda. No lo tomó mal, se divirtió. ¿Nosalena? Estamos de cumpleaños. ¿Cómo están los leoninos? Por favor, cumpleaños.